Vamos, 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 ahí está, va grabando. Puse a punto de la caballa, graba ahí. Cada vez. Una mañana. ¿Qué es lo que sientes? Tienes que subiendo, es bien de vida. Siempre. No me estoy bien, es que no. Sí, mañana. ¿Ahora que caiga? A ver si lo haces, ¿ya lo hice? Sí. ¿Ahora que caiga? A ver si lo haces, ¿ya lo hice? Ahí es que. ¿Está caigado? ¿Aquí hay coche? ¿Aquí hay coche? No hay tiene. ¿Puedes que pasarlo? No hay tiene. ¿Para qué? Pero ayer, lo que me gusta y apago el pelo. ¿Aquí? ¿Eso se me dice? No, cuando llegamos. ¿Y me llaman? Llega. ¿Cómo sé? Sí. ¿Sí? 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 es un besito, para que son esos pasos tan malos yo no sé pasar el video por el que? son esos pasos tan malos es que esto no pone los barros, las puertas no, eso no hace nada eso sigue corriendo, nena? no, pero no queda igual no, no queda igual claro que esto la foto no se tiene acotado la foto no se tiene acotado es que a menos que no se haga así creo que es grande no, la foto se tiene así es así mismo por eso que la gente la tira y queda malo la foto es así que se tira la foto es así es así es así es así es así es que no te viene a hablar conmigo es que no te viene a hablar conmigo es así Luisa dice que no va a tener que ir peleando siempre y la señora Lina no, va a tener que ir peleando porque dice que es así es que ahí es que ahí ocupa el espacio suficiente para tirarte una foto si tu estas muy cerca y no te ven completa tu te pones más lejos si si porque tu la rota para subir del cariño que te di acuérdate tuve Luisa que estas montañas y por las montañas se dan cafetera en mi tú sin mi tú sin mi las dos muertas por el mundo para buscar a tu querer yo sin mi yo sin mi como perro el mundo esperando de comer tu sin mi tú sin mi quien eres tu sin mi tú sin mi quien eres tu quien eres tu sin mi se vende se vende el palacio se vende el palacio ya vi esas piedras eh tan grandes ya esas habanas ahí son peñones las sombras de tus dudas de montañas son a oscuras de las noches que mi ayuda te saltó de las leyes que compraste algunos pesos de los días que mi adiós de tu empresa de la huella de mi vida dejo en ti como por años que eres tu todo sin mi por seguir dando muertas por el mundo para buscar a tu querer por seguir como perro de la mundo esperando de comer para buscar a tu mejor le parten tu qué si me me mi me me ah y en la y 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